Otra vez, una oportunidad más con CONCIER, en la actualización y especialización profesional. El tema de hoy es extensión a la pecuaria para la innovación de agricultores, o de los agricultores ganaderos y sus territorios. Antes de eso, vamos a ver... Algo de cultura general, los tipos de proyectos que se pueden hacer. Proyectos sociales, rurales, agropecuarios, pecuarios, agrícolas, pesqueros. Entonces, ¿cuáles son los tipos de proyectos? Pueste en valor, competitividad tiene que ver. Pueste en valor, pues no la ganan, solo. Competitividad, si va a haber competitividad, productividad, una buena transferencia tecnológica, tiene que haber capacitaciones, asistencias técnicas, comercialización, fortalecimiento de la organización. Entonces, los proyectos que puede hacer un ONG, o los puede hacer un ONG privada, o los puede hacer el Estado mismo, que va a ser generar recursos en la población vulnerable, o en la población generalmente de extrema pobreza o de pobreza, en zonas rurales. Mejora su competitividad. ¿Qué es lo que se puede hacer? Entonces, ellos van a mejorar su capacitación y asistencias técnicas para el bien común. Entonces, dentro de los proyectos tiene que haber análisis de costo siempre. Entonces, para eso hay un informe técnico y un estudio de ingeniería. El informe técnico es todo documento que sistematiza una determinada actividad o estudio realizado dentro de un programa, proyecto o subproyecto. Entonces, ese documento es como un resumen de todo lo que vamos a estudiar, de todo lo que, a la meta que queremos llegar, en cada proyecto, subproyecto, programa, en cada transferencia. Lo que sea. El estudio de ingeniería sirve para adquirir, asimilar, comprender y conocer una rama o área que se desarrolla y está dentro de un expediente técnico o equivalente. Bueno, ese ya es un documento grande, pues no. Casi un libro ese documento. Para poder comenzar el proyecto. El documento equivalente o documento grande, como les decía, es un estudio globalizado. Un estudio de una herramienta administrativa utilizada en organismos de varios gobiernos. O sea, que son varios gobiernos los que se unen ahí. De diferentes países, de habla hispana. Así que, para darles una idea, ¿no? Por ejemplo, un subproyecto, un proyecto de agroval, no crean que el dinero viene del Estado. De los... No crean que el dinero viene de los impuestos o de las ganancias o de los aranceles. No, el dinero viene de ONGs o viene de... ¿Cómo se puede decir? Son, este... No tengo la palabrita, pero todos los da... Generalmente vienen de Europa, ¿no? De los... De Alemania, de España, son... Bonos que dan ellos. Entonces, esos van a los proyectos. Socialmente. Entonces... Sirve para reunir la documentación necesaria para sustentar el costo, procedimiento constructivo de instalación, de implementación o de fortalecimiento de capacidad. El objetivo es solucionar o cerrar una brecha ya identificada. O el problema que necesitamos solucionar. Especificación técnica es una herramienta administrativa que describe el bien o servicio, sus características o cualidades o requerimientos que debe cumplir para satisfacer una necesidad previamente establecida. Se tiene en cuenta los aspectos técnicos, económicos y financieros, ¿no? Para especificar este proyecto o este subproyecto. Proceso de implementación de un proyecto. Es la descripción bien detallada de los diferentes procedimientos asociados que se debe tener en cuenta para lograr cumplir una actividad determinada. Y está a cargo de los especialistas, ya. El especialista del proyecto. Él puede ser especialista y a la vez puede ser después extensionista o transferenciista. Puede ser las dos cosas. O nomás puede ser especialista. Entonces, mano de obra son todas las actividades, trabajos y proyectos siempre requieren, en estos trabajos y proyectos siempre se requieren mano de obra. Y es un recurso humano que se considera campo de partida de implementación. Estamos hablando de los proyectos grandes. Siempre vas a necesitar de mano de obra. O sea que en los proyectos generalmente siempre hay trabajo para esas zonas, para esas zonas rurales. Es un proyecto de reforestación. Los primeros que van a ir a trabajar a ese proyecto pues son los del lugar, los de insito. Tienen que ir. A ellos se les va a dar trabajo, por ejemplo, para hacer las calicatas o en los estudios de suelo o para que sean guías, por ejemplo, para los botánicos que van a ver las plantas que son las plantas o las plantas que solamente pueden nacer en ese lugar, identificarlas y para identificarlas necesitan un guía porque a veces ellos no conocen el camino, de repente hay huecos, de repente hay no sé espinas o saben que un cerro está a punto de derrumbarse, eso ya lo saben los del lugar, ¿no? Por eso esos guías los van a sacar de ahí mismo y a ellos mismos le van a dar trabajo. Materiales e insumos es la cantidad total de insumos que se requieren para concretar una partida del presupuesto o del costo. entonces una cosa de materiales e insumos ¿no? Por ejemplo los productos químicos productos veterinarios semillas agroquímicos fertilizantes en el caso del ganadero medicinas vitaminas algunas hormonas algunas hormonas perdón entonces esos son los materiales e insumos ¿no? Los equipos bueno ya por ejemplo si es para por ejemplo la ONG la ONG Progreso hace un proyecto de preparación de compost o agro rural hace un proyecto de preparación de compost entonces ¿qué tiene que darle? si quiere que ese proyecto tenga buena tecnología aparte de la innovación pues tiene que por lo menos dar una una máquina picadora entonces ya ven ellos si es este de mejor calidad de menor calidad de media calidad si es a gas si es a petróleo si es a gasolina si es eléctrica ¿no? generalmente de petróleo para que los mismos agricultores se beneficien los productores se beneficien y no gasten mucho hay algunas picadoras que tienen varias funciones ¿no? moler semilla desgranar semilla desgranar choclo o maíz y aparte pica ¿no? saben que para necesitamos picar para poder hacer el compost más rápido se degrade más rápido igual también podría servir para hacer biólogo las herramientas pues son las que ya conocemos generalmente espalanas picos machetes hachas trinches en caso de compost trinches entonces dentro de los proyectos están las asistencias técnicas las capacitaciones que ya hemos visto los servicios técnicos asistencia técnica es el acompañamiento de uno o varios especialistas ¿no? está mal enseñanzas conceptos perdón termina en secta incito ¿no? a un pequeño grupo de agricultores como le dije máximo dos o tres asociados en los proyectos agropecuarios que le permitan fortalecer sus capacidades productivas en realidad debería ir primero capacitaciones de ahí asistencia técnica ¿por qué? porque primero tú capacitas y de ahí da la asistencia técnica no puede dar primero la asistencia técnica porque se te va a hacer muy laborioso te doy un ejemplo si tú te haces un proyecto como extensionista te dan tu moto tu gasolina todo y te lo dan y te dan te dan este un volumen un galón tantos galones para tantos días tú no puedes hacer primero una asistencia técnica porque vas a tener que recorrer varios campos para buscar agricultores ahora si te cierran la puerta o no está vas a tener que ir más lejos más lejos y se te va y la gasolina entonces y vas a demorar más vas a hacer menos asistencia porque lo vas a estar buscando entonces si tú haces primero las capacitaciones ahí vas a reunir a un buen grupo de personas y a ellos tú les vas a decir tengo que hacer asistencia técnica a un grupo de personas pero ya menor de tres o dos entonces ahí tú los comprometes ¿quiénes son los que quieren que yo vaya a esos campos para darle la asistencia o el asesoramiento no solo les voy a hablar del proyecto les voy a hablar de todo ustedes me preguntan todo lo que yo sé los puedo responder todo lo que yo sé yo les puedo ayudar entonces ese es un tip para para poder este tener más asistencia entonces ya quedan con ellos hay que tener usted no va a ver tal hora tal día tal hora tal día mis hermanos mis primos porque generalmente son primos hermanos familia entonces ahí ya te conviene ahí vas a hacer más asistencias técnicas por día te van a esperar ya los compromete y ellos la mayoría van a creer otros como algunos agricultores prefieren seguir con la tradicional entonces la capacitación y la enseñanza a todo el grupo de asociados agricultores productores como quieran decirles materiales educativos que se utilizan son proyectos revistas u otros material hidrácticos y también con herramientas como pizarra papelote proyectos y aquí hay un pequeño problema como siempre tanto en la asistencia técnica como en la capacitación siempre vas a encontrar gente y letrada ¿no? ¿me están escuchando? ¿me están escuchando? disculpen voy a estar hablando nomás ahí gracias seguimos como les decía siempre van a encontrar gente o agricultores productores y letrados les cuento una anécdota una vez hice un un convenio trabajando para la línea hice un convenio con la agencia agraria de la DRAP de la Dirección Regional de Agricultura el encargado de las capacitaciones ahí le digo mira yo voy a dar yo quiero explicar ahí mis técnicas y de ahí quiero para dar asistencias técnicas ya quedamos nomás tomamos un documento todo reunión entonces él él el amigo el encargado de la DRAP llegó a un amigo para que promocionara su producto entonces lo promocionó ya entonces hizo un sorteo el patita de unos productos y le dio un papel a cada uno entonces en un papel le dio un papel a cada uno pero así ¿no? al azar entonces en un papel puso ganador para los dos productos que estaba regalando este vendedor de productos entonces decíamos ¿a quién le salió ganador? ¿a quién le salió ganador? y nadie decía nadie no decía nada pues el pato decía que le hubiera puesto ganador ya pues ya se imaginarán que le tocó ganador a alguien que era iletrado no sabía leer entonces hay esos pequeños detalles ahí pueden causar un problema ¿no? entonces tuvimos que tuvimos que ver papelito por papelito hasta que encontrábamos al señor y el señor le dijimos usted es ganador ¿ve? y el señor dice es que yo no sé leer entonces son pequeñas cosas igual ¿no? cuando tú das folletos generalmente generalmente pones letras ¿no? o cuando das un tríptico un díptico das letras ahora ya pues ya tenemos que poner más más figuras más íconos para que entiendan ¿no? igualito es cuando están en las empresas cuando te van a las las certificadoras cuando te van a a evaluar o a inspeccionar te dicen todo todo tiene que ser con dibujo porque aquí también hay personas entonces si es un baño de mujer tienes que poner el baño de mujeres y una mujer ahí o el ícono de una mujer ¿no? el baño de varón igual el ícono de un varón porque eso si lo van a entender ¿no? allá hay un varón muy dibujado igual para lavarse las manos tienes que hacerlo con dibujos ¿cómo se tiene que lavar las manos? ¿cómo se tiene que echar el jabón? ¿cómo se tiene que lavado? todo con dibujos todo el procedimiento todo el procedimiento de si es un aplicador con dibujos entonces todo tiene que hacerse siempre por la gente o sea no podemos dejarlo de lado ¿sí? entonces aquí tenemos el plan un ejemplo el plan de asistencia técnica bueno eso ya lo vimos ahora de aquí lo veo con otro ejemplo que tengo ahí en el Excel igual este plan de capacitación de aquí les doy otro ejemplo y este es un bueno ya lo vimos el cronograma de actividades que tú tienes que presentar ya en tu proyecto y se tiene que cumplir ¿no? si no se cumple este día 24 de mayo este tema este tema con estos cinco agricultores ¿no? y cambias tienes que ya verlo con 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 el especialista con el encargado con que el proyecto ¿no? porque tú eres también un especialista pero el el que va arriba de ti tienes que poner el coordinador sabe que voy a mover no lo voy a hacer 24 de mayo lo voy a hacer 25 entonces corres hasta acá ¿no? y esto lo corres más acá entonces por X motivo ¿no? van a faltar los cinco por X motivo ¿no? es que lamentablemente ellos también tienen que trabajar de repente se les por ahí les salió un cachuelito un trabajo y no pueden este no pueden llegar a esa a esa asistencia ese día los presupuestos se definen como la la tasación tasación tasar o la estimación económica a priori a priori o sea no siempre vas a dar exacto ¿no? de un producto o servicio generalmente no se da exacto por eso es a priori es la previsión del total de los costos involucrados en la implementación del proyecto los tipos de presupuestos que hay por ejemplo en el campo de aplicación están los presupuestos públicos privados operación o económico financiero según el periodo la flexibilidad son a periodo o flexibilidad son a corto plazo largo plazo rígidos estáticos flexibles entonces estos son los presupuestos que se pueden dar según el campo y según el periodo estos ya son largo plazo y rígidos largo plazo ya son los que son proyectos largos de 4 5 años 7 años característica de los proyectos agropecuarios no solamente hay proyectos agropecuarios también hay proyectos sociales entonces ¿cuál es el fin de los proyectos agropecuarios? facilita promociona fomenta servicios públicos de asistencia técnica y capacitaciones generalmente ¿no? generan varios beneficios de ingresos generan empleo problemas de desarrollo pero también la mayoría de proyectos tienen este les dan otros beneficios ¿no? les dan insumos les dan materiales les dan equipos semillas entre otros por ejemplo en los proyectos de rural dar semillas certificadas para pastos semillas certificadas para el cultivo que en qué proyectos se han involucrado puede ser fejol papa banano plátano o también si es un proyecto pecuario les dan machos por ejemplo si es caprino macho cabrido machos vacú de leganado vacú ¿no? les dan botiquines implementados con medicinas con con vitaminas con este jeringas jeringas para ganado vacuno ¿no? que son unas jeringas especiales balanzas entonces pueden dar todo eso en los proyectos no solamente no solamente la transferencia también pueden dar eso proyectos sociales transfiere recursos y subsidios genera muchos beneficios sociales contribuir a erradicar la pobreza ¿no? entonces en los proyectos sociales por ejemplo pueden entrar ahí los enfermeras que enseñan a a cuidarse de los parásitos a cuidarse de algunas enfermedades mecaxénicas ¿no? algunas este bueno también pueden ingresar bueno también les pueden enseñar por ejemplo las que están embarazadas que no tienen que mantenerse que ejercicios tienen que hacer cómo saber si ya están a punto de dar la luz ¿no? ya por ya saben por los dolores la adversidad ¿no? todo eso es necesario también entrarían los sociólogos que tienen que también hablar ahí tratar con la gente generalmente por ejemplo para minas hay sociólogos tienen que entrar explicarles que va a haber trabajo para todos que esto es que esto es un beneficio para todos ¿no? tienen que hacerles entender todo eso para erradicar la pureza o también entran los ahí entran a tallar bueno también pueden entrar ahí biólogos biólogos también te van a enseñar por ejemplo vectores de enfermedades que ellos también están nutricionistas nutricionistas también ingresan en proyectos sociales y son importantes porque a veces hay pobreza pero generalmente pobreza por falta de ropa falta de no sé de zapatos de vestimenta pero de repente tienen ahí la comida el alimento y ellos no saben que deberían ellos nutrirse mejor que los que están en la ciudad ¿no? entonces ahí les enseñan a a cómo combinar sus alimentos para que tengan menos trigo a a nivel de zona rural que no debería haber los presionistas que la carne es mejor alimento partida partida cada una de las actividades a realizarse ¿no? es cada una de las actividades a realizarse la partida en los proyectos agropecuarios acá que vimos las características de los proyectos acá vemos la partida de cada proyecto proyecto agropecuario el desarrollo de capacitaciones y existencias técnicas casantías entre otras instalación de módulos generación de infraestructura módulos por ejemplo parcelas demostrativas algunos que les están enseñando módulos de hidrofonía módulos de piscicultura módulos de granjas por ejemplo de gallinas rasconedoras o de huyes ¿no? bueno fortalecimiento de la asociatividad tiene que haber generalmente algunos o la mayoría de proyectos necesita gente asociada comunidades campesinas ¿por qué? porque ellos más confían en ellos ¿no? porque cuando no son asociados generalmente entonces no van a los cursos y es cuando ahí vienen los problemas ¿no? en el proyecto social desarrolla capacitaciones técnicas también ¿no? ¿no? acceso a saludable en el hogar educación sanitaria ¿no? por ejemplo ahí también ingresan algunos le va a hacer un proyecto social también un proyecto social ayuda a que por ejemplo tienen que desinfectar sus baños tienen que desinfectar si son no son baños o sus hilos que tienen que aplicar en los hilos para que para que no se contaminen sus aguas o para que los malos olores los rebuscamos o para que sus hilos no se tienen rápido aplicar cal para que se seque la cese más rápido todo eso ¿no? entonces ahí tienen la educación sanitaria la innovación para los pequeños agricultores y ganaderos ¿qué tipo de innovaciones les podemos enseñar? por ejemplo se les enseña o se les capacita la innovación de plagas y enfermedades pero para eso ¿qué tienen que ver primero? enseñarles a identificar ¿no? a identificar el insecto plaga porque también hay insectos benéficos no se ya lo sabemos no lo conoce cuando lo ven lo matan y dice este es el que me está haciendo daño y me ha pasado ejemplo en su ignorancia me pasó una vez estaba que explicaba me dice ingeniero esa mariquita que usted le dice o que nosotros la conocemos como mariquita la vez que veo una mariquita veo que pare purgones es la ignorancia tengo que explicarle lo que pasa es que la mariquita no es la misma especie el pulgón entonces no puede ir a para el pulgón la mariquita es un insecto benéfico lo que estás viendo y no lo vas a ver a menos que pongas una lupa de que se está comiendo los pulgones está en un lugar justo está donde hay bastantes pulgones y se los está comiendo y tú no ves que se los está comiendo pero si tú pones una lupa ves que se los come rapidito ahora los pulgones ponen pulgón y las mariquitas ponen mariquita el pulgón todos los pulgones que ves en el campo son hembras entonces y los pulgones han ido evolucionando tanto para que no los maten o para que no no desaparezcan del planeta que ahora sus huevos los eclosionan dentro de su cuerpo y las hembras botan el pulgón ya como si fuera cualquier animal o sea ya lo bota el pulgón ya lo va botando rápido y no necesitan de macho no hay macho entonces todas las hembras por parte de la genesis que es una mutación genética que no necesita del macho dan dan pulgones bebés o pulgones niv entonces así se les va a explicar entonces ahí van entendiendo ya no se ha bien entonces tengo que cuidar a la mariquita claro tienes que cuidar al pulgón no lo vas a cuidar ahora porque las mariquitas no se lo van a comer todo porque como todo animal te tiene que guardar comida para los días entonces ese es una ese es lo malo del control biológico que no no mata todo enseñarle a cartabonear bueno enseñanza de evaluación de plagas cómo le puedes enseñar a los que son a los que son este letrados es fácil pero los que son letrados generalmente los que son letrados tienen vuelta a la memoria ellos han logrado eh cómo se puede decir evolucionar su capacidad de su memoria por los que son letrados este es lo bueno entonces tú le vas a enseñar a él y él se va a acordar con figuras y todo ¿no? mira este es este el orio eh el orio no sé pero si la espodó que era pues son los pulvones entonces ellos se los van a pedir entonces cuando vean ahí ya tienes que darles un número ¿no? cuando vean más de tres más de cuatro y tienes que aplicar y todo pero si ves control pagas un rato para cuánto tiempo tiene que traer pero al que se le trajo pues se le da una cartilla y le enseñas a sacar promedio por cartilla ¿no? y cada y le da su umbral ¿no? ¿sabes qué? cuando el promedio te sale a tanto tú tienes que aplicarlo ¿no? no igual en enfermedades como el oído los milvios en curvitácea en la pericularia en el arroz en la la mancha del asfalto en el maíz entonces hay que enseñarles ese valor en enfermedades también cartaboneo pues hay que enseñarles también a medir sus terrenos con factor de paso les enseñan cómo sacar el factor de paso y ellos ya van a saber caminando cuánto mide su terreno o cuánto mide un terreno si se quiere medir otro a próximo siempre va a ser a próximo los umbrales económicos de daño como les digo solamente se les podemos enseñar a los letrados ¿no? como cultura según el cultivo según el cultivo la plaga según el cultivo estimación de rendimientos podemos enseñarles cómo sacar cuántos por ejemplo en el recol cuántas en vez tienes que saber el peso de 100 semillas o de 100 granos cuántas vainas da por planta cuántos granos por vaina o todo eso que se tiene que multiplicar y de ahí el peso de las vainas o el peso de los granos entonces se les puede inculcar ¿no? que compren una balancita gramera para que sepan sacar su estimación índice de cosecha también se les puede enseñar o sea cuando tu índice de cosecha sale más del 50% estás ok ¿dónde tu índice de cosecha casi el 100% cuando es verdura porque ahí todo todo es aprovechar menos la raíz pero por ejemplo en otros cultivos pues por ejemplo en el arroz solamente aprovechas la cáscara del arroz perdón la semilla ¿no? y el resto entonces más o menos es un 30% tu índice de cosecha ahí que aprovechas igualito que el maíz casi unidades de calor claro que se les puede enseñar a sacar unidades de calor ¿por qué? porque ellos siempre están acostumbrados a que por días tantos días ya tengo no el cultivo necesita de unidades de calor no del número de días entonces si acumulan las unidades de calor que necesita cada cultivo ya recosechada por eso que a veces se les adelanta la cosecha y ellos no saben ¿por qué se les adelantó? porque ya ya absorbieron las unidades de calor su cultivo necesarias para que saquen la cosecha se les puede enseñar preparación de suelo que generalmente ellos lo saben ellos saben para que tienen que limpiar para que tienen que este de adiar surcar subsolar nivelar ¿no? ellos saben para que lo tienen que hacer pero siempre es bueno decirles el porqué no a veces no lo saben por ejemplo ¿para qué estás nivelando? no para que todo esté parejo te dicen sí pero también nivelas para que no se te llenen de sal los cultivos para que no se encharquen en una zona los cultivos ¿no? y de ahí ya se te van a mover esas plantas ¿para qué subsolar? porque generalmente donde da vuelta el tractor ahí es donde compacta más el suelo entonces ahí tienes que subsolar ¿por qué? porque ahí se va a llenar de sales ¿y por qué se llena de sales? porque las sales no logran irse a la profundidad ¿no ves que está subsolado? está una capa dura ahí que no la deja pasar entonces subsolado vas a romper el suelo y vas a poder cuando des un riego pesado que las sales se vayan en el tal punto entonces ahí él entiende ah yo no sabía que era por eso interpretación perdón muestreo de suelo ¿para qué se muestran los suelos? ¿cómo se muestran los suelos? muestrear de suelos para ver microorganismos muestrear de suelos para ver nutrientes para sacar fórmula de fertilización o para llevar al laboratorio perdón muestrear suelos para ver nematos muestrear suelos para ver fitopatógenos entonces que les enseñan ¿para qué? ¿para qué se hace una calicata? perdón 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 disculpen igual ¿no? interpretación de análisis de suelo generalmente se les enseña a agricultores letrados ¿no? tienen un poquito más de ¿cómo se podría decir? interés ¿no? en saber eso ¿hay? si hay si hay o a veces hay agricultores que son aparte de letrados son técnicos ya son técnicos entonces pero a los agricultores letrados se les puede dar algo general mira tienes tanto por ciento de materia orgánica eso significa que está bien tu materia eso significa que estás bien en materia eso significa que más o menos más o menos tienes una tonelada de materia orgánica por hectárea ¿no? no le vas a decir cómo salió esa tonelada al que ya tiene al que quiere aprender todo porque es el ah ya lo vas a enseñar mira tienes que multiplicarlo por la densidad aparente por el volumen ¿no? preparación de buenos orgánicos bueno es una innovación que se está haciendo ya en estos nuevos años porque los suelos se arreglan con abonos orgánicos con enmiendas orgánicas y arreglamos la estructura y también arreglamos bueno arreglamos fertilidad física química fertilidad química fertilidad biológica antes siempre teníamos énfasis en la fertilidad química ¿no? pensábamos que la fertilidad química era todo en el suelo pero no ahora ya sabemos que se tiene que el suelo tiene fertilidad física fertilidad química y fertilidad biológica ¿y quién entra en esos tres? generalmente las enmiendas orgánicas se les enseña a preparar ¿no? lo más fácil posible para que ellos no se les haga tedioso laborioso a mi parecer yo le enseñaría a hacer pirámides porque es más laborioso para la agricultura estamos hablando en combo por ejemplo en combo podemos enseñar a hacer surcos en surcos más rápido para ello ¿sí? al aire libre y se ha demostrado pues que eso haciendo así haciendo así abonos orgánicos compost tenemos más carga microbiana porque hay más aire en esas camas tipo o tipo camellones por ejemplo se les puede enseñar a calibrar equipos de aplicación que no saben ellos no saben calibrar los equipos de aplicación pruebas en blanco ellos a veces sacan por intuición les sobra producto limpieza de los de los equipos de aplicación con qué los limpiamos con qué los desinfectamos se les puede enseñar que para desinfectar un equipo de aplicación se tiene que echar vinagre para que las moléculas sean las moléculas de los insecticidas sean arrastradas por el vinagre primero detergente y de vinagre y de nuevo detergente detergente industrial aplicaciones con drones ellos no no saben pues que pueden alquilar un drone toda la asociación puede alquilar un drone que le va a salir barato y ese drone se puede hacer una aplicación de 20 hectáreas en un día entonces se unen todos y dan 20 hectáreas porque el drone viene de 5 hectáreas para arriba él no va a ir por una hectárea entonces se va a hacer 20 hectáreas en un ratito y le va a salir barato más barato que aplicar con mochila más barato que que alquilar una mochila motor más barato y se le va a ir menos producto utilizar semillas certificadas generalmente ellos siempre utilizan sus semillas que escogen de los mejores frutos y todo eso aunque al final no sale bueno resultado algunos pueden darles mejores resultados pero saben que con semillas certificadas salen mejor por los mejor la la producción o el rendimiento utilizar estamos hablando ahora de ganados o de pecuario razas mejoradas no saben y si saben no lo hacen no saben que va a ser mejor en lo pecuario cañete creo que cañete está un poquito más avanzado que peor ellos si van a a una casa comercial veterinaria y van y compran semen semen de de un canado de una raza mejorada y los ganados lo compran y y y contratan a un sostenista para que este le aplique ese semen pues no a una vaca no estamos hablando de ganado vacuno a un caprino a cabra entonces o a una chancha entonces para mejorar con ese semen de una raza mejorada entonces ahí van a sacar padridos nuevos o padridos mejorados en esos en esos este de esa reproducción o comprar padridos mejorados también también puede ser acá si hay pero más cañete tener botiquines para sus ganados enseñarles a utilizar botiquines para primeros auxilios porque los ganados también sufren accidentes o sufren enfermedades metaxénicas por algún vector un insecto hay accidente por ejemplo se pueden clavar sus pesuñas entonces todo eso se les va a enseñar cómo curar pesuñas cómo curar esos padres tienen que tener un botiquín donde van a tener todo algún fungicida acaricida para para ellos algún remedio alguna vitamina remedio para diarrea todo eso enseñarle las dietas alimenticias que tienen un sin fin de problemas que ellos mismos resuelven con algunas fórmulas para sacar las dietas alimenticias anuales o cada seis meses o cada tres meses y aplicaciones de aplicativo hay aplicaciones de aplicativo que se les puede enseñar a los agricultores ya sea para ver plagas para ver riego para ver algunas enfermedades y también pecuarias hay un puede haber un app por ejemplo le tomas la foto a la herida de un ganado pones en el app te va a decir este se parece a tal enfermedad un decir o pones los síntomas en el app y te va a decir que es lo que tiene tu ganado si es que no hay para los para los para los veterinarios veterinarios o tecnistas coordinación para capacitar agricultores no es no es fácil no es todo color de rosa como parece es es trabajo es labor es laborioso por ejemplo tienes que buscar asociaciones de productores ya sea agrícolas ganaderos pesqueros a veces son un poquito como les podría decir miedoso no piensan que lo van a estafar a pesar que lo ven con chalera piensan que lo van a estafar me acuerdo cuando trabajé en una ONG de pensionista llegué por primera vez chibolito ahí y me dijeron ustedes quieren robarnos a nuestros niños por eso nos quieren ayudar porque es su ONG de Estados Unidos ustedes son peruanos pero también están ayudando entonces les explicábamos toda la situación como es las ONG se dedican a esto siempre pero ellos bueno al final vieron los resultados nos vieron que los ayudamos era una ONG que tenía tres áreas área de agronomía área de ciotecnia y área de nutrición nutrición de humanos entonces al final vieron resultados que sus niños estaban mejor alimentados tenían cuyes hicieron hicieron varias reproducciones de cuyes porque fue ese el alimento principal vieron que con lo que se sembraban con los agrónomos camote yugo café coles maíz tuvieron mejores entradas entonces la duda queda la duda para uno que es agrónomo queda ¿por qué ayudan las ONGs? ¿alguno sabe por qué ayudan las ONGs? si alguien sabe me lo responde de aquí ¿sí? reunirse con presidente de comunidades campesinas es algo tedioso ¿no? buscar al presidente de comunidades campesinas o al vicepresidente o al secretario ¿no? y en decirle miren ¿sabes qué? te vamos a queremos enseñarle a tu gente todo esto venimos del Estado para el Estado cuando viene el Estado creo que es un poco más fácil ¿no? cuando viene de una ONG ellos hacen convenios con gerente de desarrollo económico de las municipalidades que también es un poco difícil porque para los ocupados pero sí generalmente te abren las puertas para hablar con ellos vas tú y te presentas y dices que esta la entidad quieres hacer capacitación y asistencia técnicas con su gente ¿no? con los productores que ellos tienen en agenda que ellos tienen y agendados ¿no? porque esa es la labor de la municipalidad la principal labor ¿no? desarrollar económicamente a los productores y asociados de la ya sean pecuarios agropecuarios ¿y por qué no juntarse con ONGs dedicadas al rubro de la extensión agropecuaria que también les va a gustar porque la ONG se va ¿tú lo vas a hacer gratis? ¿cuánto se va a ahorrar en pagarle a un extensionista que tú vayas y le digas vengo de parte del estado y quiero apoyarte con estos temas ya para acá te van a decir ellos también ya tienen su frente pues te llevan y tú capacitas y has dado las técnicas y cumples pues tus metas cumples lo que quieres visitar o ser parte de las ferias agropecuarias de tu ámbito de acción si tu ámbito de acción es la sierra tienes que ir a las ferias que hacen en la sierra o de repente ferias de la sierra que vienen a hacer al centro de figura o al centro de donde esté tratar de ir a los radios o medios de comunicación para dar a conocer cuántos capacitados vamos haciendo cuántas y cuántos van cambiando su forma de producir entonces la realidad de la extensión agraria como les digo no es nada fácil y si quieren ver por qué no es nada fácil vean una película recontra antigua de México con Eduardo Palomo que en paz descanse él la hizo de agrónomo la película se llama el extensionista como los agricultores lo sacaron de quicio que se quiso pelear hasta con agrícola pero al final se los les llegó al corazón les llegó a no podía decirse al corazón les les dio les abrió los ojos les cambió todo les enseñó y se dieron cuenta los agricultores que el hombre que este agrónomo si les había dado un buen cambio y si habían sacado buena producción pero ahí vean la película al final el pata muere lo mata un un hacendado porque ese hacendado no quería que los agricultores abran los ojos y al final este como él se casa con el presidente de una asociación con el perdón con la hija del presidente de una asociación este se casan y en pleno matrimonio lo matan al agrónomo este toda toda esa comunidad campesina va donde el hacendado y los matan lo matan lo matan en venganza porque mataron al agrónomo lo mataron lo colgaron y lo llenaron de todo de repente es una historia de la vida real pero vale la pena verla si ahí van a ver lo que sufre un extensionista de verdad a donde se va a dormir donde las pulgas lo comienzan a a martirizar el primer segundo día porque no le dan el mejor cuarto el mejor hotel primero tiene que ir a si es un lugar rural no hay hoteles pero no tiene que ir a una casa y pagar pues no entonces no le van a dar a las mujeres comodidad eso es lo que sufre los extensionistas no estaría fácil no es ir con el productor y decirle que se siente y no se escuche las enseñanzas así nomás no te va a decir no te va a hacer caso tienes que primero hablarle hablarle generalmente con su valga valga no como se podría decir vulgarmente hablarle en su idioma porque ellos no les vas a hablar con palabras técnicas no te van a entender al contrario es todo un proceso de ir cambiando de la cultura del productor toda su tradición sagrario o pecuario para eso debes tener varios tips para llegar a ellos ¿dónde vas a llegar a ellos siempre? para que el toque te atienda sanidad eso es lo que ellos sufren talón de kilos comienzas a hablar de sanidad y al toque te comienzan a atender piensan que tú vas a venderles un producto porque ellos no se atienden no se venden productos más bien les vas a abrir los ojos para que ¿qué productos tienen que comprar más bien? yo van a decir no sabía me estaban engañando los que venden productos claro te van a engañar te van a engañar porque él tiene que sacar todo lo que tiene en almacén si no no fuera vendedor generalmente aprenden más en lo práctico lo llevas al campo y ahí van a aprender más en el campo si en tirar palana te van a ganar pero tú le vas a enseñar como por ejemplo si es un muestre de suelos le va a enseñar cómo tiene que muestre el suelo cómo tiene que agarrar la palana cómo tiene que hacer el hueco bueno agarrar la palana no porque saben agarrar bien la palana pero cómo hacer el hueco o cómo hacer el hoyo hueco vulgarmente hoyo técnicamente hablar después de ellos comprobarán ellos mismos comprobarán que lo enseñaba ha producido ha dado buenos rendimientos ha dado buenas buenas este buenas producciones y mucho más que lo tradicionalmente hacía gracias a sus antepasados vamos a ver aquí vamos a ver aquí ya creo que doy la hora bueno aquí les voy a dar el toque este creo que ya lo hemos visto pero en otra creo que está un poquito lenta la parte antes 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 bueno aquí es este como es como un dron está aplicando a este cultivo de rosa entonces el dron en el control remoto tiene una cámara donde logra ver hasta donde va a llegar hasta aquí va a llegar la masa va a pasar hasta la camioneta porque el que lo está manipulando el dron por el control remoto tiene una cámara tiene una pantalla la cámara tiene una pantalla que va bien lo está viendo puede estar lo más lejos posible pero la cámara le va diciendo hasta dónde está ¿no? porque tiene que aplicar y por eso que no se le escapa ninguno y este dron tiene aproximadamente llevan unas 12 baterías porque una batería los alcanza para un par de horas o una hora o una hora pero se va tan rápido ¿no? hasta rato lo están teniendo batería nueva y bueno vamos viendo este el toque ya este ya lo vimos pero por ejemplo por ejemplo aquí que fue mío se llama implementación de nuevas tecnologías y estrategias para el control fitosanitario en el cultivo de algodonero o de algodón ya de la asociación agropecuaria y tal como ven aquí la naturaleza de la intervención es de mejoramiento subsector es agrícola como les dije puede ser pecuario forestal nombre de la cadena priorizada algodón proceso de la cadena productiva producción línea prioritaria bueno sanidad vegetal si me están escuchando ¿no? pueden ver línea priorizada pecuaria manejo sanidad animal también pecuario con producción pecuaria sanidad animal manejo alimentación y nutrición y acá ponen la región provincia distrito localidad las UTM coordenadas norte coordenadas este cuando va a ser el inicio y el fin ¿cuánto dura este proyecto? 90 días bueno para la agencia horaria aquí están mis nombres mi apellido mi correo y acá están todos los que van a los que van a participar ¿no? ha habido hasta gente desde 27 años o sea aquí no hay límite de edad están más parados que uno masculino 34 6 entonces ¿cuántos porcentaje de personal femenino? 15% de jóvenes 13% ¿qué es lo que más queremos? que pasen el 10% para que puedan ser ganadores entonces las tecnologías que se van a enseñar por ejemplo aquí en este proyecto muestreo de plagas uso de umbrares de acción llenado simple de cartilla de evaluación recolección de botones puchos flores secas que ellos no lo hacen entonces hay que enseñarles que es una tecnología ¿para qué? para bajar las infestaciones del picudo bellotas infestadas caen por ejemplo se van a enterrar a más de un metro y algunas plantas enfermas hay que quemarlas en una fosa de incineración hay que enseñarles que tienen que ser fosa de incineración por ejemplo ellos conocen el control etológico y la atracción para que sirven les enseñan a hacer trampas amarillas pegantes trampas con melaza y vainilla uso de cebos de cebos tóxicos pero monas sexuales también se les enseña que tienen que pueden comprar y bajan bastante las poblaciones de por ejemplo aquí en el caso del gusano rosado lo que les decía ahora calibración de equipos uso de equipos protecciones ¿cuánto les puede costar comprarse un equipo de aplicación para no tener problemas? como yo les decía para que les llegue al corazón que iban a estar ahí en la emisora diciendo queremos una colaboración para el señor tal que tiene cáncer al estómago necesitamos colaboración ¿por qué tiene cáncer? porque nunca se cubren porque ellos nunca se cubren ellos hasta sin polo aplican y todavía después de aplicar toman chicha o toman cerveza entonces sabemos que el alcohol es como un imán para estas moléculas más se queda en el cuerpo ahora este el producto ya se sabe que ingresa más por el escroto del varón porque ahí tenemos es una zona húmeda generalmente ellos se van a aplicar y se van a orinar ahí se tocan ya se contaminaron más rápido por eso generalmente vemos en las zonas rurales más este más más deformidad en los niños los niños que salen un poco mutados entonces es por esto porque ellos no se cubren entonces todo eso se les enseña para que tengan y se les enseña también que el único que da la mutación en el hombre es el varón la mujer no da la mutación casi todo eso y después pues cómo cómo se manipula el dron ellos ahí aprendieron una manipular qué caudal necesita de acuerdo a las boquillas y todo eso que ellos no saben de lo que les conoce todas esas son las tecnologías de innovación que se les enseña acá acá los temas por ejemplo el primer tema fue reconocimiento de las principales plagas en el cultivo de algodón y órgano de refugio de cada plaga umbrales de acción de plagas para toma de decisiones muestra de monitoreo de población de plagas labores culturales para reducción de población de plagas tenía uno de caprino pero no lo encuentro voy a buscarlo se lo voy a hacer pasar para que no me cuente cómo se hace uno de caprino bueno esto ya lo sabe esto ya se hace lo sabe por ejemplo los costos impresiones folletos cartulinos que le puedes un precio no de ahí se multiplica solo de cada de cada capacitación y acá vienen las asistencias técnicas por supuesto tú pones tu precio también de asistencia técnica y tienes que llevar de cada bueno el resto ya lo sabemos cada capacitación tiene su ficha técnica o su plan ¿no? si casi también tiene su plan ¿alguna pregunta? Gracias.